¡Vamos! Campeonato abierto de Minifútbol Barrio Naridia al tercer lugar San José de Punta 19 de julio 2015 El equipo de Yane Trofeo y 500 mil pesos ¡Vamos! 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 Campeonato abierto de Minifútbol Barrio Naridia al subcampeón San José de Punta 18 de julio 2015 ¿Cuáles son los detalles? El equipo de José Trofeo y un millón de pesos ¡Vamos! 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 Con ato abierto de Minigulco al barrio de Nevidia al Cateón, San José de Cúcuta, 19 de julio de 2015. ¡Selección Belisario! Bueno, primero que todo, quiero darle gracias, papá Belito. Primero que todo, quiero darle gracias a la bienvenida, a la bienvenida, a la bienvenida, a la bienvenida y a la excelente torneo. Estoy orgulloso de haber ganado aquí como ganador y como técnico de este trofeo. Esto me engoye ese mal. Eso le decía para allá al compadre Tote. Y esto es para todo mi barrio, para mi barrio Belisario. Conocido, conocido. Usted sabe que fueron cuatro finales que se fueron. ¿Y a dónde creció? Cuatro finales que se fueron. ¿Cuáles son cuatro finales que se fueron? Usted sabe cuatro finales que se fueron. Hoy estamos celebrando una de los cuatro. Pero bueno, este es el público. ¡No, es el indio! ¡No, es el indio! ¡Indio! El proveo y dos millones de pesos. ¡Gracias!